Muy buenas chavales, os presento el último juego que voy a probar de este estilo, el One Finger Death Punch o One Finger Tead Punch, dependiendo si sois de Cuenca o de New York City. Anda, mira, esto está en español. Pues esto ya es una novedad. Toca la pantalla. Es que con ese fuego y si me quemo, y si me quemo. Tontería. Bueno, no lo habéis visto porque he metido en corte, pero ha tardado en cargar hasta que aparece aquí. Ponle 15-20 segundos. Paso de la historia, omito. ¿Omitir el tutorial? Voy a atreverme a omitir el tutorial. Voy a saco. Ya tengo estudios en esto. Bueno, este tiene más efectos ahí de... Anda, mira. Este va por fases. ¡Cofres! ¡Qué bien! ¿Cuánto hace que no veía un cofres? Un cofres. Un cofres. Cofres. Me encantan los cofres, pero me gustan más los gofres. Eh, omitir. ¿Qué paso de tu vida, chaval? ¿Y ahora qué hago? Vamos a darle al Infinity Tower este a ver qué pasa. Comenzar el juego. Mucho menú, mucha bobada. Pero no sé, tiene una estética rara. Muy rara. Como que uno... Como si unos gráficos no pegaran mucho con otros. Anda, mira. Puedo coger armas que... No sé muy bien lo que ha pasado ahí. Eso me pasa por no ver el tutorial. Ah, vale. Que hay que darle derecho a izquierda. Piso llegar. Bonita traducción, muchacho. Piso llegar off. La derrota en la serie. Número de pisos off. Mira, muchacho. Para traducir así, prefiero el English Pete English. Do you know me what I mean? Y esta policía que me aparece por arriba, ¿qué hace? Vamos a darle a escenario. Este. Comenzar el juego. Debo deciros que... No me está molando un cagado. Tiene una estética tan rara. Pero tan tan rara. No sé. Como si fuera hecho con trozos de otros juegos. Si te atacan, tu HP disminuirá. Si tu HP llega a cero, no habrás superado el escenario. Por favor, ten cuidado. Buen consejo. Ten cuidado. Igual debería haber jugado el tutorial. Pero es que... No sé. No sé. No me convence. Estos cofres, por favor. Por favor, inventaos algo nuevo. Que no sean cofres. Por favor. Por favor. Por favor. O no, lo olvidaba. Ese modelo solo lo puede conseguir un filibuster. ¿Qué me gustaron? Me gustaron. Vale. Este es lo que se llama un kicktime event. Pero si no... No sé lo que dices. Me da igual. Mira. RR. Left, left. Vale. Madre mía. Que le he sacado el corazón. No me va a quedar blanco. No sé. No... En este tipo de juegos mola más una estética más minimalista. En mi sincera y humilde opinión. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí. Pero bueno. Me gusta esto de que tenga un final. Un final, la fase. Que igual los otros que he probado también la tenía. Solo que yo no llegué. Pudiera o podría ser. Me han dado por detrás. Y eso suele doler. Que eso ya me lo has dicho antes, muchacho. Pensaba que podía coger... Que pidiera un arma o algo eso. Que sí, tío. Que sí. Que ya lo sé. Que sí, sensei. Que sí. Pues... Demasiado fácil. ¿Qué pasa? Que me ha dado él. Por eso me dice... Es que pinca pan. Otra cosa que estoy notando es que la imagen está estirada. O sea que no está preparado o diseñado el juego para jugar en una pantalla que no sea 16 novenos. Como la tableta que estoy usando yo. Y como me parece el más cutre que he probado de este estilo con diferencia, esta va a ser la última partida. Ah, mira, que la he cogido. Ah, guay. Pero no se queda con ella. La lanza. La lanza. Esto es caca, muchachos. Esto es caca. Esto es... Pero qué tío más pesado que ya lo sé. Caca. Que si me está gustando el juego. ¿En serio quieres que te lo diga? Bueno, como habéis visto, es el peor juego de este estilo que he probado con diferencia. Como ya he dicho en el vídeo, tiene unos gráficos que parecen como mezcla de varios estilos. Estilo... no sé. La estética no me ha molado, pero nada. Muy forzado se veía todo, no sé. Además de que se veía la imagen estirada, pero bueno. Problema al jugar con este dispositivo de 4 tercios. Y como dije al principio, es el último juego que voy a probar de este estilo. Salvo que vosotros me digáis de otro juego de este estilo que me digáis. Prueba este, que este mola, pero mazo. Mazo del todo. Pues entonces yo sí que me pondría a ello y demás. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.